Los invitados de aquí adiós. Pues la verdad muy contento de ver a este grupo de luchadores, que además en sus empresas fueron grandes estrellas. Lo comentábamos hace unos instantes, antes de que entraran aquí al aire, de que antes la gente del Consejo y del AAA no los dejaba que se enfrentaran en un mismo programa. Ahora ellos en el terreno independiente pueden hacer lo que les dé la gana, y ahora se unen los ex AAA con los ex Consejo Mundial, y es una facción que va a dar muchísimo de que hablar. Ya está hablando de que hablar y de aquí para adelante. Es por eso que yo lo he comentado muchas veces, que ahora sí, esta familia de alguna forma puede hacer lo que quiera, porque no es por nada, pero en cada empresa pues de repente hay un poquito de limitaciones, o un concepto que tienen que llegar como empresa. En este caso como Red Family independientes ya pueden hacer las cosas prácticamente como si les pones con ustedes. y enfrentarse obviamente a quien quiera y de la manera como ustedes están en su puedo hacer. Bueno, lo que pasa es que trabajar para una empresa hay que adaptarse, hay reglas, hay cosas que tiene uno que respetar para la empresa. Y como estamos independientes somos nuestros propios jefes, somos los que por el cuervo médico quieres pertenecer. Yo ya era mi bronca si lo aceptaba o no, si yo quiero ser solo, si me conviene solo o no. O sea, cada uno de nosotros no somos niños, ya no hay una regla que nos marque con quien sí, con quien lo luchas. Afortunadamente, quiero pensar que estamos bien cada uno con nuestras respectivas empresas. Bueno, los que estuvimos en nuestras empresas tóxicos pues es una persona que ha sido más libre. Me equivocaba en su visa triplana, ¿no? Sí, nuevamente diez, como doce años. Ah, mira, mal carrón. Soy el frijol en el arroz. Y bueno, pero bueno, mientras estemos bien podemos trabajar. Yo puedo trabajar con toda la gente del Consejo Mundial. Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que no tenemos ningún problema y finalmente creo que lo más interesante de esta facción, usted la acaba de decir, es que todos somos de diferentes, en algún momento llegamos a pertenecer a una empresa y que es la primera facción que se fusiona así con gente del Consejo y con gente de Trinidad que creo que nunca se había dado. De hecho, no creo que ni siquiera exista una facción más grande que nosotros. O sea, me refiero a elementos, ¿no? En este sentido que somos la primera facción grande que surge dentro del ambiente independiente y esperemos que con esto se empiecen a hacer más facciones independientes para poderlas ir a buscar o que nos vengan a buscar. Y esa es la idea, ¿no? De mantenernos vivos gracias a que tanto familias de luchadores como facciones de luchadores entre amigos, como es este caso, se junten para podernos enfrentar y para seguir haciendo algo más por la lucha de México. ¡Qué bonito! ¡Habras conmigo! ¡Habras bien! 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 ¿Ya escucharon tramas y todos los demás? ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon? Pues es de que ya saben que aquí hay mucha madera. Y no lo digo porque están ustedes aquí. Me consta los grandes luchadores que han sido, cada uno lo ha demostrado, 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 lo ha demostrado también. Y lo sigues demostrando ser un buen luchador. Y tu estigo todavía te sigues masticando de alguna forma. Probaste los creemos. O sea, creo que ha sido un luchador completo que ha probado también con todos los niveles y todos los estilos de lucha. Sí, la verdad, sí, ya tengo como, ya tengo 25 años de luchadora. Desde que me estuve como 12 años en triplicado. Y por 13 años estuve ya como independiente y ya he ido como otros 12 años independiente. Entonces ya estuve luchando por los de Francia Mundial. Todos los que daban permiso de luchar con los independientes. Hace dos años con una parola. Y los de Francia Mundial también que tenían la oportunidad de luchar, por ejemplo, también dentro de las fronteras. Tener las fronteras de luchar. Lo que pasa es de Ciudad Juárez, de aquel lado de Estados Unidos. De lo que es Tijuana, de aquel lado. Entonces estaba siempre independiente en todos lados, de aquí para allá. Entonces ya la experiencia que ya lo ha ganado de nuevo. Y ya está. Yo creo que se va a reflejar ahora siempre en la que está en vivo. Y por eso también me gustaba. Señor Mariano, otra pregunta que me quieras hacer a muchos. Pues más que pregunta, felicitación. De verdad, una facción que hacía falta ya dentro de la lucha libre. Que todos ustedes reúnen, aparte de la personalidad distinta. Muchos años de experiencia, profesionales al cine. Y pues el mejor de los éxitos y a los nuevos elementos que desean integrarse a la FED Family. Pues tendrán que pasar por una prueba específica o es nada más que tengan ganas. Entonces es que ahorita ya no tienen la oportunidad. Ya tienen que demostrar que pueden y saben. Porque esto inició con una plática. Después hicimos una realidad. Le ayudamos a Escoria, por decir, a tomar una cabillera. Y después hicimos labor de trabajo entre él y yo. Para poder dar a conocer este proyecto. Simplemente darlo a conocer fue... Nos llevó bastante tiempo. Después se convenció... Bueno, se le platicó el proyecto. Se le platicó el proyecto. Se unieron. Hicimos la facción. Dimos de qué hablar. Ya tenemos rivales. Ya tenemos fechas. Ya tenemos... Pues... Bueno, lo que estamos trabajando. Entonces ahora ya no se trata tanto de... A ver... ¿Cómo ves a este? ¿Cómo ves a este? Ahora se trata de que ellos vean cómo ves la facción para que yo creara él. Tal vez en alguna promotora que les interesaría algún campeonato en manera individual o de tercias o en relevos atómicos si se da la oportunidad. Sí, siempre vamos a buscar lo más importante dentro de la lucha libre como son máscaras, cabelleras, cinturones. Es obviamente nosotros venimos por todas las canicas. Es bien importante resaltar que el talento de cada uno de nosotros ha sido fundamental para que este concepto exista. Y bueno, yo creo que todo va a venir sobre la marcha. Ya hay luchadores con los que tenemos cuentas pendientes. Incluso hay luchadores que no hemos enfrentado aún y ya hay una rivalidad. Entonces, a partir de ese punto partimos, ¿no? Aquí está Free Family. Ya el clan lo sabe. Lo sabe la secta. Lo saben los traban los negociantes que son los primeros rivales que nos han buscado. Y bueno, pues ya nos encontrarán. Pues mira, aquí dice Andrés Castillo, dice Free Family contra Ingobernables. Dice Lucha Patis. Chiapas dice hasta pueden luchar contra el hijo de Lisano. Así es de que sí, o sea, todos los aficionados que nos ven tienen toda esa razón. Ahí está la prueba de que ya los quieren ver. Inclusive ya están opinando con qué luchadores quieren o con qué otros grupos quieren verlos. Esto, mi estimado Freak Family Tocable, Tóxico, Cuervo San Azteca, ya vieron Que el público está opinando Esto quiere decir que están muy interesados En ustedes, quieren verlos más y más Y más, ya Dieron propuestas, obviamente como Aficionados, así que nada más falta que Un promotor o varios promotores Se animen a enfrentarlos Con algunas propuestas que ellos han sido Sí, aparte Es que también estamos hablando de nombres De gente de renombre Como somos nosotros Igual estamos hablando de ese nivel Entonces, pero no Yo me imagino que en cada arena Tienen sus estrellas Sus propias estrellas, su propia gente O sea, también Si creen, si ese promotor Que tiene su propio roster Cree que puede darnos batalla Algunos de sus luchadores Con mucho gusto, también estamos en individual Eso es muy interesante Sí, mira, de hecho De hecho, en el Coliseo Morelos Yo enfrento constantemente a luchadores Que vienen empujando Al nuevo talento mexicano Me ha tocado enfrentar A muchos luchadores muy buenos Obviamente, pues La novatez o la falta de experiencia En este caso Pues los hace obtener una victoria Pero que sí son gente Que va empujando fuerte Y son luchadores Que poco a poco Van a ir teniendo Su propia oportunidad Digo, la lucha libre Es de suerte Porque creo que a todos Nos ha tocado Conocer gente En varios puntos De la República Mexicana Luchadores Que tienen muchísimo talento Que son luchadores Muy, muy buenos Pero que no llegan No llegan Y hay luchadores también Muy malos Y que sin embargo Están en la cúspide Entonces La lucha libre es así ¿No? Desgraciadamente Hay gente con mucho talento Que quizás De ese talento Solo llegue el 10% Y me estoy yendo muy arriba Y el resto Se queda en el camino Pero El que persevera Alcanza Digo De alguna manera Los que sentimos Los que traemos En el corazón La lucha libre Este Somos como muy persistentes ¿No? Hasta lograr nuestro sueño Que ha sido En mi caso Convertirme en luchador profesional Y este Pues eso es lo que les falta ¿No? No estamos cerrados Ni menospreciando Al Al nuevo talento mexicano O sea El promotor manda ¿No? Ahora sí que Que Si decide ponernos Con sus mejores muchachos Pues adelante Nosotros estamos Para darles una arrastrada Y más Muy bien Pues bueno No quisieras decirlo Pero Nosotros estamos Para luchar con ellos Ya nos tenemos que ir Ustedes saben que Una hora nunca alcanza Para Para Se platicando Y cosas interesantes Pero Esperemos que más adelante Con más sorpresas Porque yo sé que Cada vez que vienen Traen muchas sorpresas Y más adelante Esperamos que La próxima Vamos a ir Todos con nuestros hijos Aquí Definitivamente Pero Últimos comentarios Por favor Intocable Últimos comentarios ¿Dónde te pueden encontrar? No Pues gracias a toda la gente Que nos sigue A todos nosotros Los luchadores Que les gustan Nuestro estilo Y como toda la gente Los invito a Tener mis redes sociales Que vayan Ahí Posteo Hago videos Cosas divertidas De todo Información de lucha Y este Es intocable luchador Ya está Están lá En Facebook Y mi canal de YouTube Si les gusta Se suscriban Y lo compartan Y las aventuras de Intocable Y ley y tocable Muy bien De hecho Ley y tocable No la vi en un video Que suyo está en Roden O sea que veanlo Entonces Veanlo Las aventuras de Tocable Y ley y tocable Ah pues a mi Me encuentran En mi esquina Después de las 11 De la noche Yo estoy Sangre Seca En Facebook En la página Como Sangre Seca Sangre Seca Pro Sangre Seca Pro En Instagram Y en la de La página Sangre Seca 4 Muy bien Ahí lo pueden encontrar Tóxico No pues Muchas gracias Por la invitación Y por lo único Por eso es que A toda la afición No nos pierdan De vista Porque vamos a seguir Dando de qué hablar Y no se pierdan La función El 26 de julio De la arena López Mateos A las 7 de la noche Y van a estar A FinFamily ¿Contra quién? Sorpresas 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 Ahí yo el 25 Voy a estar en Aguascalientes También Mi red social Es Tóxico Extremo Carmona Es momento que digan Dónde van a estar Porque también Por eso Nos dimos El 28 de agosto En Tijuana El 28 de agosto En Tijuana El 17 de julio Marina Neza Una vez más La Gladiadores También vamos Con la fecha El 31 de julio Ariana López Mateos El 16 de agosto El 31 de julio También No se preocupen Cuando tengamos Esos carteles Créanme que Como siempre Luego Aquí nos vamos A anunciar Como Cuervo Indie Cuervo Oficial En Facebook Y como Dar Cuervo Bien Bajo Oficial En Instagram Muy bien Pues señor Mariano Gracias también Por el apoyo Que siempre nos da Para los blogs Estas fotos Este video Que se está grabando Ahorita Gracias por Estar con nosotros Y Pues esperamos pronto También acá Para que Nos siga apoyando Y siempre Este apoyo Que se ha realizado Aquí en la Recon Al contrario Marcelo Busco Para mí Siempre Vivir aquí Ya me siento En casa Una vez más Felicidades A la Free Family A cosechar Muchos éxitos Muchas gracias Muchas gracias Dice Estos últimos comentarios Dice Príncipe Me conta Que Si entre una fuerte Profesora Azteca En el ejército Miguel Ligado No estoy En friega Pues sí Esto es importante Porque obviamente El que trine Con sangre Azteca Obviamente Pues de medio Créanme que Mejor vayan A alternar Y vean De qué les estoy hablando Eso Puede luchar Con el hijo de santo Es pregunta O es confirmación No Es digamos Que una como propuesta Hasta puede luchar Con el hijo de santo Usted ya se ha retirado Él Agarra los palentitos De aquella de sus amigos Si yo te agarro Te hago pedazos Perro Eso fue de otro Eso fue de otro Perdón 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 Pero si A veces Que los mensajitos Se quieran Para darle A su Pero quien sea No nos cerramos La verdad Si el santo quiere Así es Santo Trauma Cibernético Ya escuchaste Así es Que el que sea Aquí está la Freak Family Para darle rezo a todos Y recibirlos como quieran Así es que Todos los promotores Ya saben Allá en De Chiapas Ya saben Allá en Este Fruella del Carmen Allá también Esta chica Melisa de Fil Que nos ha escrito También También allá Este Otomallarta Créanme Que aquí está La Freak Family Para las semillas Y ya saben Ahí están Donde pueden Encontrarnos Para cualquier contratación También En YouTube Todo En Facebook Se les contesta Ahí vendemos productos Sombreros Yo mismo sombreros Mascas Y los sombreros Son Son 100x 500x y 1000x Playeras Ahí tenemos De la Freak Family Ya ¿Verdad? Son de albondoncito Por si tienen ahí Por ahí Que les den comezón Ahí tenemos Producto oficial Todos tienen sus productos Oficiales El que quiera Ya viene Se acabó ¿Verdad hermano? ¡Presumido! 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 ¡Adiós amor! Pues bueno Muchas gracias A toda la Freak Family Estuvo aquí Con nosotros Es un agrado Y un gusto Que estén aquí Nuevamente Esperemos que en un futuro Nos van a acompañar Aquí en el programa Y gracias Intocable Gracias 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 Esto fue La Freak Family Recuerden Escríbanos Si quieren que vuelvan A regresar Para que Tal vez cuando regresen La familia Ya haya crecido Todavía Un poco más Que lo que buscamos Y esperemos Que así sea Gracias Les deseo Todas las cosas Del mundo Gracias Y cuando me vean Porque yo también Voy a decir Freak Family Así es Así es Saludos a todos 5 de la tarde Todos los martes Aquí En esta invasión Es por encima Resting TV Con lo mejor De lo mejor De la lucha libre Para todo el mundo Desde México Permitiendo totalmente En vivo En Arracona Volusio Y también ya saben Poder ver la repetición Terminando este programa Les deseo Muchachos Gracias a ustedes Gracias Freak Family Intocable Tóxico Cuervo Freak 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 Family Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos En el otro programa Y nos dejan hablar ¿Qué tal ¿Qué tal Debbie Ya quiere Es Claro Si